Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más Como sabrán el día de ayer, pues todo mundo habló acerca de Momo Así es, me refiero a la estatua japonesa, figura creepy, número de Whatsapp El número de teorías que se quieran inventar de esta tipa, lo que sea Si es verdad, si es mentira, eso ya es un tema aparte Pero como no falta, no falta nunca, se hicieron memes al respecto sobre Momo ¿Entienden? Memes sobre momos, no momos sobre memes Si, es raro decirlo, porque saben que la gente de internet solo está buscando cualquier cosa para crear un buen momazo Que mejor si el personaje se llama Momo para crear los mejores momazos sobre este tema Así que el día de hoy vamos a ver los mejores memes que se han compartido hasta el momento Sobre este tema, la verdad, no tienen pierde, los vamos a estar viendo en pantalla Y vamos a ver lo que a la gente de internet se le ocurre cuando sale en uno de estos temas Recuerden que si el tema es tendencia, un meme tendrá Todo en esta vida tiene un meme, pero tú no la tienes a ella Bien, no se diga nada más Vamos a ver los mejores memes sobre Momo Cuando llegas a tu casa, después de un largo día de trabajo Y te empiezan a llegar un chingo de mensajes de morros haciéndose los valientes en su whatsapp Y tenemos al pingüino aquí enojado, solo que con la cara de Momo Es cierto, uno no sabe si Momo es una persona trabajadora Que esté en su día a día con esa cara tan sonriente y tan gentil que tiene Y bueno, llega a su casa cansado y ve todos los mensajes de whatsapp que le han enviado Personas retándolo, personas diciéndole A ver Momo, si tanto sabes o que quién sabe qué, nos vemos en tal lugar Pobre Momo, miren esa cara de sufrimiento nada más de Momo ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con esto? Todo el mundo hablando de Momo Mientras ustedes en algún momento no sabían nada Y cansados de escuchar sobre esto Es que hay personas que de verdad no querían saber nada de Momo Y todos compartiéndolo por todas partes Así es, el día de ayer ese fue el caso Todo el mundo hablando de Momo Estamos aquí viendo esta imagen La verdad, yo sí noto un poco de parecido No sé ustedes, obviamente faltaría ponerle antifaz a Momo para ver cómo quedaría Pero bueno, hacer similitudes con personajes nunca está de más Hay otro personaje con el cual Momo se relaciona más El cual imagino veremos en los siguientes memes Porque estuvo... Ahora sí que compartieron bastante sobre ese otro personaje Que se parece más a Momo Cuando estás en casa de tu amigo Y sus padres lo empiezan a regañar y lo matan ¿A cuántos no les ha pasado? Ese triste momento donde tú estás con tu amigo Y de repente los padres se alebrezan y empiezan a regañarlo Y tú no sabes dónde esconderte Realmente buscas una mesa, cualquier lugar Quieres desaparecer de ese instante Los padres ahí regañando a tu amigo Tú sin saber qué hacer Tú así como de... Oye, yo solo venía a comer, amigo No sé No sé por qué hicieron esto Pero la verdad El Rubius se ve muy, muy bien de Momo Claro, parece Ryuk Si el Rubius hubiera participado en el live action de Netflix El jodido live action de Netflix De The Adnose Bueno Si Rubius hubiera participado Yo creo que ese Pese a la historia Hubiera sido una muy buena película Solo por la participación del Rubius Aquí estamos viendo esta imagen Que tengo entendido Que Momo es una actriz, cantante No sé, una idol No sé si de Corea No sé si de Japón Bueno, de alguno de esos países Y entonces el tema en tendencia de Momo Obviamente también se relacionaba con esta actriz, cantante Lo que sea Entonces yo imagino que por eso tenemos este meme No sé si esta chica de verdad sea Momo o no Ustedes son los que mejor me pueden decir Pero es cierto que si buscas el hashtag de Momo Pues obviamente encontrarás mucho Igual esta puede ser otra chica Y nada más le estén poniendo la cara de Momo Lucharán De dos a tres caídas Sin límites de tiempo Momo contra Momo Best cosplay ever de la vida Vidosa Es que solo véanlo Es idéntica Es la chica ranita La cual siempre se me olvida su nombre de My Hero Academia Es que es igualita 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 O sea No tiene Pierde La verdad Esta chica Definitivamente Es nuestra waifu ranita favorita Tenemos otra imagen de esta Esta me hace mucha gracia Porque me pasa a mí Cuando ves una araña En la pared de tu cuarto Inmediatamente te ocultas detrás de la cama Ay Dios mío Ay no puedo Es que esta imagen Kofi de verdad Queda con muchísimos textos Solo encontré dos memes Sobre esta imagen Pero de verdad Yo creo que si me mandan A Twitter Las estaré retuiteando Porque O sea Es que esta imagen Con cualquier texto Que suene así como este Queda genial Así que mándenmelo a mi Twitter Para yo estarlo retuiteando Con esta imagen Aquí estamos viendo Creo que la primera Es el cosplay De la ranita Nuevamente Y no Nadie Nadie quiere a la waifu ranita Ah pero claro Quieren a Momo Tu waifu La Momo Best waifu de la vida Guidosa Ja 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 Se momó No No queda Pero que le digo O sea Cuantas imágenes No hay de la chica ranita Esta está genial Ya sabemos La imagen del infiel Ahí con su Con su ranita Pero no Todos prefieren a Momo La ranita quedó Atrás en nuestra historia Un minuto de silencio Por nuestra waifu La ranita A ver No conozco Al personaje de abajo Tenemos otra vez Este meme De que no quieren a Momo Pero si quieren al personaje De abajo La verdad No sé cual sea Por eso no me causa Tanta gracia Pero si ustedes saben O conocen O porque está este personaje Por favor háganmelo saber En los comentarios Para entenderle Y poderme reír al respecto O entender la referencia Como el Capitán América Ok Con esta imagen Creo que me queda en claro Que la tal Momo Actriz Cantante Idol Lo que sea Es de Corea Porque dice Cuando todos están hablando De Momo De lo que hablan Lo que pienso Y creo Imagino Que esta es la famosa Momo La original Antes de que existiera Esta Momo Creepy Estaba la La Momo O Waifu La Momo Koreana Esta imagen Es la ley Cuando le escribes Cuando le escribes A Momo Ofendiéndola Y diciéndole Que te mate Me está retando Dios mío Buenísima Buenísima imagen Denle un Oscar A este Momazo Nunca falta Este tipo de imagen Pero vean Que hasta Más Creepy La que te gusta Su mamá Su papá Dios El papá El que le gusta Tenemos a Ryuk Al Rubius De Ryuk Su ex Este no queda tanto Y tú Pingiendo esa sonrisa Y esos ojos Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Cuando te enteras De Momo Todo normal Tranquilito Cuando te mandan El número de Momo Y ves su foto Empieza la tensión Y cuando Momo Te habla Estás más que muerto Aquí tenemos Una línea de sonrisas Cuando te dice Que estás feliz Cuando te dice Que estás triste Deprimido Al borde del suicidio Y la pinche mona Que da un chingo De miedo Y no puede dejar Dormir a nadie Esa es la sonrisa De nuestra querida Momo Y bueno Coffees Son todos los memes De Momo Que tenemos Yo la verdad Me divertí bastante Obviamente Pues estas imágenes Las vi Las guardé Y después Tuve que volverlas a ver Ya no me causó La misma gracia Que en un principio Me descojoné Bastante La primera vez Que vi La de la que te gusta Su ex Etcétera Esa me hizo Reír Como no tienen idea Pero están bastante chulas Espero que hayan disfrutado Estas imágenes Y les haya causado Igual de risa Y ya no tanto miedo Este Momo De Momo De Memes Momazos ¡Ah! Así que espero que el video Haya sido de su agrado Si es así por favor Apóyame muchísimo Con un like Y si son nuevos Los invito a suscribirse Porque hay más Momo No espero que ya Se acabe el Momo aquí Ya chale de Momo Pero así hay más reacciones Memes Creepypastas Juegos Creepy Y juegos que sé Que les van a encantar Nuevamente ¿Qué más puedo decir? Son God of Coffee Y nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!